Hola a todos, a mi grupo Aires y a los hermanos, a Yala, y a mi me gustaría, por favor, invitar al ballet de Esperanza Márquez que pase al escenario, por favor. Y nosotros lo recibimos con un muy grande, muy fuerte aplauso. Y vamos a recibir también, como no, a Antonio Novado, que estaba a la guitarra, que estaba acompañando a la guitarra, que estaba acompañando a Juan Soler en la final, que también estaba en la final. Bueno, vamos a darles ese fuerte aplauso. En primer lugar, a Yala, por favor. Juan Soler, el africano. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿No, hombre? ¿Vamos? Vaya que está empezando el muchacho en la pinta de la palabra. ¿Será posible? Esta mujer que nos ha metido a todos porque es que es que nació en el pueblo. Murilla Boreña, en la pinta de la tonja. Murilla Boreña, en la pinta de la tonja, en la pinta de la tonja, en la pinta de la tonja. Murilla Carta tiene hija. Guapa. Guapa. La guitarra de Antonio Lavado, por favor Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video